Para vos, Pepe Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución, no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución, no sé, no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido